Debido a informaciones sesgadas sobre la ineficiencia en el mantenimiento de pool de maquinarias, Ernesto Espejo, subgerente de dicha área, señaló que esas informaciones obedecen a temas políticos. Son especulaciones políticas que se están presentando a raíz de los diferentes problemas que se han presentado políticamente en el distrito. Sabemos las intenciones de un grupo de intereses personales, pero nosotros venimos enfrentando y trabajando día a día la situación de las maquinarias. La subgerencia de mantenimiento de maquinarias vienen trabajando a pesar de los problemas que han tenido en la adquisición de repuestos, incluso se ha tenido que cotizar en Lima porque en nuestra región los precios se han multiplicado, probablemente por la pandemia. Venimos enfrentando y sacando adelante la subgerencia a pesar de los diversos problemas que siempre se presentan. El tiempo, el clima, se presentan a veces problemáticas de retraso en los envíos de los repuestos, ya que hay ciertos repuestos que vienen de la ciudad de Lima. No hay aquí en Pucallpa. Entonces son unidades que se tienen que traer, especialmente en el tema de los costos. Como a raíz de los repuestos que han subido demasiado, claro, aquí en Pucallani. No hay en Pucallani. ¿Qué hacemos? La logística hace una cotización en la ciudad de Lima. Y eso hay un atraso. Entonces la población tiene que un poquito tratar de comprender. No le estamos pidiendo que nos entienda, pero sí que trate de comprender estas diversas falencias que estamos enfrentando. Espejo se encuentra cuatro meses en el cargo, coordinando con la gerencia municipal, así como con servicios públicos para cumplir con la entrega de maquinaria apta. Son cuatro meses que estoy a mi cargo, en los cuales hemos venido coordinando tanto con la gerencia municipal, con la gerencia del sistema de servicios públicos, para poder cumplirlas. Ha sido un trabajo arno. Hubo cambios también. También ha habido cambios de gerencia de servicios públicos, cambios de gerencia de personal, pero ya estamos cumpliéndole. Pedir a la población que confíe en su gestión, en la alcaldesa Berta de Abrampo, que está cumpliendo. Sabemos los diversos problemas que se tiene que afrontar, pero también la municipalidad tiene que, día a día, enfrentar esta problemática. Entonces la población, un poco de tranquilidad, como funcionarios que somos, venimos trabajando, como debe ser, para cumplir sus necesidades y que se pueda recoger este tema de la basura.